La Cuenche Chau Bajo el techo del sadebo Bailando y talo disco ayer Ringo de los ochenta Noche disco y estrellas Luzes brillan en el cielo La pista sueña con volver Luces neón parpadean La, la, la La, la, la Magia ochentosa suena Con mi pulsera que brilla Bajo la esfera que gira La, la, la Pasos giran con paz La, la, la La, la, la La fiesta no termina Entre destellos y sombras Nos vamos perdiendo en la pista La, la, la Baila y pasión en la vuelta La, la, la La, la, la Somos figuras del tiempo La, la, la Sintetizadores guían Una aventura, nostalgia, ven La, la, la Sueños de vinilo suenan La, la, la La, la, la Ecos de una era dorada La, la, la La, la, la Bajo estrellas vigilantes Pura vibra ochentosa La, la, la Bailo con alma y corazón La, la, la 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 El tiempo alas nos regala La, la, la La, la Retrumban beats de Lindrums Sobre el pasto el aire vibra Con el eco de guitarras Hey La, la, la Melodías que no llaman La, la, la La, la, la Y el corazón se embala La, la, la 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 La, la, la